Desde horas tempranas, el Ministerio de Salud en Chontales dio inicio a la aplicación de las primeras y segundas dosis de vacuna contra el COVID-19. Me siento bien y agradecida porque estás atendiendo bien y pues bien, gracias a Dios. Ya porque me puse la segunda dosis, no voy a andar sin mi mascarilla y no voy a tomar las medidas que tengo que tomar. No, tenemos que cuidarnos siempre, aunque estemos vacunados. Excelente, un buen gobierno se preocupa por su ciudadanía. Gracias a Dios que tenemos a Daniel por el rato. Ahora sí, ya me la apliqué en el nombre de Jesucristo, estoy vacunada, ¿verdad? Y espero, ¿verdad? La segunda vacuna en el nombre de Jesucristo. Gran afluencia de personas acudieron a los centros de salud en donde se está aplicando la vacuna voluntaria y gratuita. Siempre seguirse cuidando porque podemos llevarla siempre a la casa porque hay niños que no les ha tocado la dosis y yo creo que es conveniente seguirse cuidando. Bien, gracias a mi Diosito, a Lere, porque me vengo a vacunar y que Dios los ayude a toditos. Y gracias al gobierno, al compañero Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, ¿verdad? Que tenemos esta oportunidad, ¿verdad? De inmunizarlos, ¿verdad? Sobre esta pandemia del virus COVID-19. Muy bien, agradeciéndole a Dios y al gobierno que está haciendo por todos nosotros. Las y los protagonistas expresaron su contento y agradecimiento al gobierno de Nicaragua porque gracias a sus gestiones tienen acceso a la vacuna completamente gratis. Multinoticias, Yudelis López.